Pero lo que no entiendo es cómo si estás al frente de esta institución te pones a hablar pestes del presidente. Oye, ¿vamos a trabajar con todo el tema de la agroalimentación o nos vamos a concentrar en resolver la crisis que hay por la enfermedad, en construir los hospitales, en equiparlos, en equipar a los doctores? Bienvenidos a México, el marcha de manera rápida. Te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Esta mañana despertamos con que se filtraba un audio del titular de la Semarnat que decía que la Cuarta Transformación es un mundo de contradicciones brutal. Y amanecimos también con un montón de publicaciones de los medios de comunicación, de periódicos, de revistas. Todos los medios le dan la atención a ese tema en particular. Déjenme decirles dos cosas que opino al respecto. La primera es que los medios de comunicación aprovechan cualquier distanciamiento de algunos miembros con el presidente de la República y que esto no significa que no compartan los valores. Segundo, que el audio se dio. No estoy defendiendo al secretario. La verdad es que me parece de muy mal gusto que estés encabezando un proyecto y que no creas en lo que se está vendiendo. Pero, sin embargo, lo que sí estoy señalando es que la grabación fue captada en su privacidad. Lo que sí no me aparece es que utilicen toda esta maraña de contenido para atacar al gobierno de la Cuarta Transformación. Si este hombre tiene que salir, que se vaya. Para empezar, si no cree en los valores del presidente López Obrador, si no cree en los valores de los demás secretarios, si no cree en la lucha que está encabezando, pues que se vaya. A final de cuentas, hay muchas personas que son capaces, muchas personas que están luchando por el medio ambiente, que deberían de estar en ese puesto, que está ocupando un personaje que de verdad, pues, no cree en el cambio que está haciendo. Entonces, que abandone, que llegue alguien que crea, pero que haga que las ideas del presidente las vuelva una sola realidad. Pues bueno, platicarles que en un audio, el titular de la Semarnat arremete contra la Cuarta Transformación. Es un gobierno de contradicciones brutal, es lo que señala en el audio este secretario. Vamos a ver lo que dice la información. Esta la puedes encontrar en el sitio de proceso. La escribió Rosalía Vergara, perdón. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, criticó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la denominada Cuarta Transformación, precisamente también a funcionarios del gabinete por ser contradictorios y actuar contra las ideas que defiende en temas como la agroecología, la minería y la energía. Son temas muy precisos. Son temas muy precisos que mencionó el secretario. Les voy a decir que yo no creo que esté del todo mal. Y esto es un tema de practicidad y un tema de ideales por cuerda separada. El primer tema de lo práctico me parece importante señalar que así como nosotros tenemos nuestros errores en nuestra vida personal, nuestra vida privada, en nuestro trabajo, como somos seres humanos nos vamos a equivocar. La Cuarta Transformación debe ser vista como un gobierno como cualquier otro. Un gobierno que va a hacer historia, pero que en el camino de crear historia va a cometer errores. Me parece que en los temas que hay aquí, que pone sobre la agenda, en los temas de minería y de energía, hay una cuesta que subir muy empinada. Y digo muy empinada porque la Cuarta Transformación llega queriendo cambiar estos temas y se topa con pared, con una reforma energética que está muy arraigada, que se topa con contratos millonarios que tiene, que si no los hace, que si los elimina, pues va a caer la responsabilidad patrimonial del Estado y vamos a tener que pagar los mexicanos. Se topa con un montón de problemas que a simple vista no estaban y que vuelve, por supuesto, más difícil lograr los ideales que está proponiendo. No digo que sea imposible, pero lo que sí estoy diciendo para que me entiendan, para que luego no me digan que me contradigo yo mismo, lo que sí estoy diciendo es que esta lucha por convertir los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador en hechos, valga la redundancia, va a tomar unos años. Esto no se va a hacer en un año o en dos. Hay temas que hay que desemarañar, hay que desembrochar todo lo que hay ahí y poner las cosas como van. Están en una línea recta. Ahorita está todo envuelto y es imposible arreglar todos los temas de una. Están los temas de corrupción, están los temas de corrupción en la propia Secretaría de Energía, temas de corrupción en Pemex, se está cayendo el petróleo. Es un problema mundial y me parece, desde mi punto muy personal de vista, me parece que el tema de la agroalimentación o los temas que toca el secretario son temas muy importantes, pero que al día de hoy hay temas más importantes que atender como el combate a la corrupción y que al final de cuentas por un lado entiendo, entiendo al secretario, pero lo que no entiendo es cómo si estás al frente de esta institución te pones a hablar pestes del presidente. Y lo que no entiendo también es que si no puedes, ¿para qué estás en ese lugar? Que deje ya la institución, si no cree, repito, si no crees en la Semarnat, si no crees en la Cuarta Transformación, deja ya el gobierno, deja de estorbar. El presidente López Obrador ya se posicionó al respecto y señaló precisamente en este mismo medio de comunicación en proceso, relatan cómo el presidente López Obrador pues da sus palabras tras escuchar pues este audio que es la verdad, bueno, verdaderamente desafortunado que se filtrara a la prensa, que se filtrara a las redes sociales y que se ha utilizado como un instrumento para golpetear. Pero bueno, tras audio de Víctor Toledo, AMLO admite discrepancias en su gabinete. Por supuesto que hay discrepancias, saben ustedes que el ser humano pues es conflictivo por naturaleza y pues que es la vida si no un conjunto de conflictos que decidimos nosotros resolver. Las expresiones atribuidas al secretario todavía, perdón, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, sobre la falta de objetivos del gobierno, las luchas de poder internas, fueron minimizadas por el presidente López Obrador, quien sostuvo que es natural que haya contradicciones. Así como les platico, somos seres humanos y hay contradicciones. Sin embargo, probablemente vaya a salir de los próximos días y vaya a presentar su renuncia. En conferencia de prensa matutina realizada hoy en Ciudad Obregón, Sonora, López Obrador expuso, en el gabinete de libertad hay discrepancias, no hay un pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, soy el responsable del resultado final, yo soy al final el que decido. Y es precisamente en esta facultad que tiene el presidente de decidir al final de tomar la última decisión en que recae la responsabilidad de decidir, oye, vamos a trabajar con todo el tema de la agroalimentación, perdón, o nos vamos a concentrar en resolver la crisis que hay por la enfermedad, en construir los hospitales, en equiparlos, en equipar a los doctores, en reactivar la economía, en cuidar a los empleos, en cuidar a los negocios, porque también los negocios son fuente de empleos. ¿Qué harían ustedes? Hay que, si tienen cinco pesos y los temas de la agroalimentación, por ejemplo, les cuestan tres pesos, ¿le van a dedicar solo dos pesos a lo que más preocupa que es la comida? Pues yo creo que no. Y yo creo que al final de cuentas López Obrador lo sabe y sabe que pues tiene que salir adelante con lo que hay, que ya que es presidente no se va a rajar y que va a cumplir todo lo que prometió, pero que va a irse más despacio porque las cosas no están como se planeaban pero que aún así vamos a salir adelante. Pues estamos llegando ya al final de este video déjame en los comentarios qué opinas al respecto de este tema recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y Pura México el marcha nos vemos hasta la próxima. Chau!